El partido, en términos grandes, muy intenso, bien jugado por los dos equipos. Creo que la gente vio un buen espectáculo, creo que no merecíamos perder, creo que en el trámite del partido, en el trámite de la media cancha, creo que Guatemala fue mejor. Obviamente no así en las áreas que es donde se definen los partidos y Honduras tuvo mucha puntería a la hora de definir, porque veíamos las estadísticas ahorita en la pantalla, nosotros teníamos 13 tiros a gol y Honduras 4, creo que en términos generales. Pero vaya, creo que sirvió, creo que la gente vio un buen partido, me duele por la gente de Guatemala que se va molesta y triste, igual que nos vamos nosotros, con la sensación de rabia, de molestia, porque no merecíamos perder y acabamos perdiendo con el disgusto, pero partido muy útil, creo que tanto para Honduras como para Guatemala, porque además se ven buenos partidos, sin patadas, sin interacciones, con buen ritmo, y creo que será de gran utilidad tanto para ellos como para nosotros para sacar conclusiones. Gracias. ¿Preguntas? Un gusto, profesor Tena, Gerardo Bustillo, de mi pasión HN en Honduras. Después de lo que veo hoy de Honduras y Guatemala, ¿cómo califica el rendimiento de cada una de las elecciones de centro de México? ¿Quedará bien? Bien, la verdad, nosotros hicimos un buen partido, hicimos muchos cambios en relación al partido contra Colombia y respondieron los jugadores muy bien, porque vamos ampliando nuestra planilla de jugadores, que eso es muy importante. Y creo que Honduras hizo lo mismo, también hizo algunos, creo que cinco cambios en relación al partido contra Argentina, que tuvieron el sábado anterior. Y creo que también los dos técnicos le vamos dando vuelta al plantel y vamos sacando conclusiones. Profe, y me hemos traído en el canal de Honduras. ¿Esa será la Guatemala, esa será la tónica para los próximos procesos, para la próxima eliminatoria, esa que miramos hoy aquí en el estadio de Egipto? Sí, muy parecida. Yo creo que el equipo hizo un buen partido, pero hoy tiene muchos cambios en relación, va creciendo nuestro plantel, jugadores que mostraron que están hechos para la gran competencia. Y sí, una Guatemala intensa, una Guatemala dinámica, una Guatemala que intente jugar bien, que trate bien la pelota. Esa es la idea. Tenemos que ir mejorando poco a poco. Carlos Hernández de Canal 6 de Honduras. ¿La idea de fuego que muestra su equipo es lo que usted ya está implementado o falta todavía? Bueno, nos falta, pero obviamente sí queremos salir más rápido del fondo con una pelota y con pelota dominada, retroceder las puntas para crear espacios que puedan subir.